¡Hachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como lo prometí, estamos en Clash Royale Ahora no sé cómo llamarles, Yuyokers ya no quedan Crafters tampoco Mmm... Mis... Mis Clashers, puede ser Clashers ¿Qué tal Clashers? ¿Cómo están? Este, sí, así es Yo me llamo 3,1415926535 Sí, para los que no sabían Es pi Sí, la letra pi Es un número griego o romano, no recuerdo bien Pero es esa Y este, como pueden ver, estoy en casi nada Acabo de empezar a jugar prácticamente Este, terminé el tutorial Pero no entendí básicamente lo que tengo que hacer Durante una batalla, pero no sé para qué sirven las cartas Por ejemplo, estas cartas de acá Veo que no tienen ni ataque, ni defensa Ni estrellitas, ni nada O sea, no entiendo cómo... A ver Calaveras, pero no es Un ritual No es No, estoy bromeando Ya sé que no tiene nada que ver con judío Pero son cosas totalmente nuevas para mí, lógicamente A ver Supongo que Enfrentándonos vamos a aprender Así que Vamos a batallar ¿Adivinen con quién? ¿No? Vamos a encontrar Gabriel ¿Quién serás? Y ya ¿Ya puedo empezar? Acá De ahí tú por acá Vamos a meter flechitas Al rey No sé si sea bueno la verdad Pero nuevamente Comprendan por favor Soy novato Sigue cargando Sigue cargando Espero poder jugar mejor que él sinceramente Dice sin clan Yo tampoco tengo clan Tengo entendido que los clanes son una especie de grupos A los que te afiles tú o te añades y puedes combatir ¿No? ¿Se pasa más lento para demorarse? A ver A ver Hay que ver Tengo bola de fuego a este Toma que se te madre Ahí está No pasó nada Y sigo descubierto Ahí está acá Fiochitas Ahí está No pasó nada Ah muchachos Perdón Perdón Pero no Ah Soy súper súper novato Ustedes dirán Oye pero ¿Cómo va a ser eso? No puede hacer eso O sea no Pero sí 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 Este Disculpen No sé exactamente Cómo jugar Solamente sé que tengo que matar al rey Y punto Ahora vamos a mandar al fortachón Y este Y bolita de fuego para el rey Vamos a ver cuánto le baja Ah No bajo nada Conseguimos Una corona Flechitas Flechitas para este Él no me ataca ¿Se dan cuenta? No sé por qué Pero no me ataca No sé si sentirme bien O sentirme mal Tal vez está planteando algo peor No lo sé Solo sé que quede un minuto Y este Vamos a escoger este A este robotcito Al caballero caballeroso Al caballero caballeroso Y a Marquera Ramela A ver A ver A ver A ver Algo debe Algo debe pasar ahí Algo debe pasar ahí Vamos 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 muchachos Destruyanlo Eso Ganamos No sé cómo gané Pero gané A ver Simplemente Presioné todos los botones Ya Vale Esa fue nuestra primera partida En Clash Royale Este No los quiero aburrir Porque sinceramente No entiendo mucho De este juego Pero voy a estar Averiguando un poco más Y Y este Y creo que lo dejamos Hasta acá Por esta vez Si El video va a ser Súper corto No hay muchos efectos Ni nada por meter Pero Me agrada que esta experiencia La haya vivido Recientemente con ustedes Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y La siguiente batalla Que vamos a tener Que será Este La colgaré En un par de horas Supongo Será Contra Mi querido primo Si El está mucho más avanzado Que yo en esto Si me destroza Me destroza Totalmente Y bueno Bueno Muchachos Nos estamos Nos estamos viendo Como lo pretendí Subí Clash Royale Por favor Háganme entender un poco El juego Comenten Díganme Oye se juega de esta manera Puedes hacer esto Puedes hacer el otro El cofre te sirve para esto No sé Cositas así Cositas así Comenten por favor Compartan el video Si es que pueden En sus redes sociales Pronto pronto Vamos a aperturar un Facebook Un Twitter Un Instagram Etcétera Si Muchísimas gracias a todos Muchachos A todos A todos A todos Por su gran apoyo Y nos estamos viendo Chao muchachos Chao Los quiero Los quiero Los quiero Schipnach Chao Chau